¿Sabe por qué tantas iglesias llenas de religión tienen problemas? Porque en ellas hay personas amargadas y esclavizadas. Han encontrado una religión, pero jamás se han encontrado con Jesús. Nunca se han humillado al pie de la cruz. Nunca se han despojado de su orgullo. Y se han metido en una iglesia no por lo que ellas puedan dar o aportar a favor de los demás y de la iglesia, sino por lo que puedan sacar de los demás y de la iglesia. El Espíritu de Dios no está en esas personas y son las buscapleitos dondequiera que van, porque su religión nunca les ha satisfecho ni nunca lo hará. Pero permanecen en la iglesia por razones equivocadas. Tenga su Biblia y un cuaderno de notas a la mano y estudiemos la segunda parte del mensaje, El Cristianismo Falsificado. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, El Amor que Vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor, Lenín Bellanón. Un cordial saludo para todos ustedes, amigos de nuestro programa, El Amor que Vale. Permítame hacer un breve resumen de la primera parte de este mensaje, El Cristianismo Falsificado. El trasfondo de nuestro estudio bíblico lo encontramos en el capítulo 8 del Libro de los Hechos, en donde Felipe va a la ciudad de Samaria, predica a Cristo, la gente escucha atentamente y se maravilla oyendo y viendo las señales que se hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Amigo, cuando Dios abre la ventana de los cielos para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para maldecirnos. Entre quienes oyeron a Felipe y vieron las señales milagrosas que se hacía, estaba un tal Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y que había engañado a mucha gente. Simón aparentemente creyó el mensaje de Felipe y se bautizó, no por convicción sino por interés. Hay tres cosas que debemos aprender acerca del cristianismo falsificado. Primero, no hay que dejarse deslumbrar por la fuerza satánica de la religión falsa. Simón fue un hombre que usaba la magia, y magia es otra palabra para hechicería. De paso diré que la hechicería está más viva que nunca en todo el mundo, y aunque usted no lo crea, está presente aún en las iglesias, y mucha gente está deslumbrada más por la magia que por el maestro. Segundo, no hay que dejarse engañar por la fe superficial de la religión falsa. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder. Simón no fue un verdadero creyente. Cree en los milagros, no en el maestro. Es crucial el entender que lo que une a la mayoría de las personas que se identifican como creyentes nacidos de nuevo, es la declaración de haber tenido una experiencia personal que ha transformado sus vidas. Usted nace de nuevo debido a ciertos sentimientos y emociones y experiencias. No porque cree en un conjunto particular de doctrinas, o porque comparta ciertas creencias sobre asuntos morales. Los creyentes nacidos de nuevo más y más están siendo parte de la corriente principal en nuestro país. Una tercera parte de los 77 millones de los bebés de la explosión infantil se llaman asimismo creyentes nacidos de nuevo, y creen que han hecho una decisión espiritual que es correcta para ellos, aunque no necesariamente para los demás. La mitad de ellos afirma que las varias religiones del mundo son igualmente buenas y verdaderas, y mientras más jóvenes son estos creyentes nacidos de nuevo, lo más seguro es que digan eso. Una tercera parte de los creyentes nacidos de nuevo dicen que creen en la reencarnación y la astrología. ¿Qué es lo que está diciendo este artículo? Que hay personas que dicen, oh, sí, yo soy un creyente. Pero no creen necesariamente en las doctrinas de la Biblia. No creen necesariamente que Jesús sea el único camino al cielo. Creen en la astrología, en la reencarnación. Todas estas cosas están enfáticamente en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Hoy tenemos una generación de personas que son muy espirituales, y esto entre comillas, pero que no creen en la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, Dios me ha puesto aquí para que le diga que es mejor que usted se aferre fuertemente a la palabra de Dios y a la verdad de Dios. Miles de listas en las iglesias están infladas con personas morales que han tenido alguna experiencia espiritual, pero que nunca han nacido de nuevo. Simón el mago dijo que creía, pero Felipe le dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Ha tenido usted alguna experiencia, algo que usted llama haber nacido de nuevo. Suponga que llega al final de su vida. Suponga que está frente a Dios, y que Él le pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? Usted puede decir, bueno, cuando estuve en la tierra tuve una gran experiencia. Un ángel, un ser celestial, vino a mi dormitorio y me dijo que yo estaba rumbo al cielo, que estaba listo para el cielo. Un ángel se me apareció. Y Satanás, que estaba por ahí burlonamente, le dirá, tonto, yo fui ese ángel. Si usted me pregunta, pastor, ¿es eso posible? Yo le invito a leer 2 Corintios 11.14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si usted tiene un encuentro con un ángel, ¿cómo sabe que no se está encontrando con el mismo diablo? El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero también usted puede decir, Señor, estoy listo para el cielo porque tuve una visión. Vi los cielos iluminados de polo a polo, y yo estaba envuelto en luz. Sé que estoy listo para el cielo. Otra vez hago referencia a Apocalipsis 13.13. Habla del dragón. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. El diablo puede hacer caer fuego en el cielo. Usted dirá, bueno, un ángel me habló. Tuve una visión. Estuve envuelto en luz. Le diré que sería muchísimo mejor si usted pudiera estar frente al Señor, y cuando él le pregunte, ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo? Usted pudiera contestar con las palabras de Juan 5.24, porque Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Usted podrá decir, en base a tu palabra y a la sangre derramada del Señor Jesucristo, y ni fe en él, yo busco entrar en el cielo, y las puertas del cielo se abrirán de par en par, y Dios dirá, entra en el gozo de tu Señor. Escuche, amigo, es mejor que usted se cuide de la fe superficial de la religión falsa. Este hombre, Simón, fue un creyente, pero él no era salvo. Veamos la tercera y última cosa. Estamos hablando del cristianismo falsificado. Recuerde la fuerza de la religión falsa, la fuerza satánica. Recuerde la fe superficial de la religión falsa. Tercero, no sea destruido por el enfoque egoísta de la religión falsa. ¿Sabe usted cuál es el combustible que da poder a la religión falsa? Es el egoísmo. Usted no tiene que pensar demasiado leyendo la historia para ver que Simón estaba lleno de sí mismo. Su enfoque total era el mismo. Leamos los versículos 9 del capítulo 8 de los Hechos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria. Ahora note lo siguiente. Haciéndose pasar por algún grande. Vayamos al versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Por favor, tome nota del versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos recibe el Espíritu Santo. Este era un hombre lleno de sí mismo. Escuche, ¿qué es ser egocéntrico? Déjeme darle una palabra sinónima, orgullo. ¿Sabe usted qué es lo que hizo al diablo, diablo? La egolatría. Lo que le hizo al diablo, diablo, fue el orgullo. Anote al margen Isaías 14, versículos del 12 al 14. Isaías está hablando de Lucifer, el diablo, y esto es lo que dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Cinco veces dice, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. ¿Qué es lo que nos enseñó Jesús a orar? Hágase tu voluntad. ¿Qué es lo que Satanás dijo? No tu voluntad, sino mi voluntad sea hecha. Toda religión falsa es ególatra, se enfoca en sí misma. ¿Cómo piensa usted que Satanás logró que Eva tomara la fruta prohibida? Él apeló a su orgullo. Le dijo, serás como Dios, puedes ser como Dios. Toda religión que es una religión falsa, anótelo en forma clara y sencilla. Se enfoca en sí misma. En 1 Timoteo 6.3, Pablo le habla a Timoteo acerca de la verdad y la sana doctrina, y le dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ahora anote el comienzo del versículo 4. Está envanecido. ¿Qué es lo que motiva al liberalismo en los seminarios? Orgullo. ¿Qué es lo que impide creer en la palabra de Dios? Orgullo. ¿Qué hizo al diablo? Diablo. El orgullo. ¿Cuál es la raíz del combustible, la fuente de toda religión falsa? El enfoque en uno mismo. Es egoísmo. El orgullo. Sin ninguna sombra de duda. Por lo tanto, si usted quiere lo real, lo verdadero, vaya la palabra de Dios. Deje su intelecto, despójese de su orgullo, y pida a Jesucristo misericordia. Es obvio que Simón estaba en esto, no por lo que podía él dar, sino por lo que podía conseguir. Leamos nuevamente Hechos 8, 19-20. Dadme también a mí este poder, para que cualquiera quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La religión falsa y la religión ególatra traen dos cosas. Le diré que su raíz es el orgullo. Déjeme decirle su fruto. ¿Quieres saber cuál es el fruto de toda religión falsa? Bien, se lo voy a mostrar. En el versículo 23, Pedro le dice a Simón, Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es un buen versículo. Aprenda esto acerca de la religión falsa. Su fruto es amargura y esclavitud. La palabra hiel significa veneno. La religión falsa es un veneno. Pedro dijo, Mira, Simón, voy a diagnosticar tu corazón. Estás en amargura y en esclavitud. Percibo en ti amargura y esclavitud, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amargura y esclavitud, eso es tan cierto. ¿Sabe por qué tantas iglesias tienen problemas? Porque hay personas amargadas y esclavizadas. Ellas han encontrado religión, pero no se han encontrado con Jesús. Nunca se han quebrantado al pie de la cruz. Nunca se han despojado de su orgullo. Han venido a la iglesia no por lo que ellos puedan dar, sino por lo que puedan sacar. Nunca se han encontrado con Jesús. El Espíritu de Dios no está en estas personas y son los buscapleitos dondequiera que van, porque su religión nunca les ha satisfecho ni nunca lo hará. Están desilusionados y tienen deseos no satisfechos y permanecen por razones equivocadas y nunca, nunca, sentirán satisfacción. Dondequiera que van, son como Simón, llenos de amargura y esclavitud. Son los que hacen los problemas en las iglesias. Ahora, aun en su pretendido arrepentimiento, este hombre es egoísta. Pedro le acaba de decir que está en prisión de maldad, y note lo que este hombre responde. Respondiendo entonces, Simón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pregunto, ¿por qué no oró él mismo? Pues porque no conocía al Señor. Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Él no dijo, Oren por mí, para que tenga un corazón recto delante de Dios. No. Todo lo que está haciendo es tratando de escapar de los problemas y dificultades. No hay ningún cambio en el corazón de este hombre. No hay ningún cambio en la vida de este hombre. Es egoísta aun en su arrepentimiento. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un genuino hijo de Dios y un inconverso cuando pecan? El inconverso teme las consecuencias de su pecado. La persona salvada tiene un corazón quebrantado porque ha contristado el corazón de Dios. No sólo ha transgredido la ley de Dios, sino que ha quebrantado el corazón de Dios, y eso le entristece. Pero la persona inconversa dice, Hombre, estoy en problemas. Buscaré a un psicólogo, a un consejero o a un pastor, y le diré, Ore por mí, Ore por mí, pastor. Mi esposa me abandonó. Ore por mí por esto. Ore por mí por aquello. Yo no quiero estos problemas. Amigos, lo que necesitan es a Dios. Toda religión falsa es egoísta. Hay una fuerza satánica, hay una fuerza superficial, y hay un enfoque egoísta de la religión falsa. Quiero decirlo una vez más, el diablo no está opuesto a la religión. Él está hasta la coronilla en esta. Será un gran día en todo el mundo cuando la gente deje de aguantar la religión y comience a gozar de la salvación, viviendo y viniendo al conocimiento del Señor Jesucristo. Una mujer estaba en su casa. Alguien golpeó la puerta, ella la abrió, y ahí estaba un hombre que le preguntó, Señora, ¿conoce usted a Dios? Ella retrocedió sorprendida y confundida, vaciló, tartamudeó, se desconcertó, y finalmente cerró la puerta. El hombre inclinó su cabeza y se marchó. Más tarde, cuando llegó su esposo, ella le dijo, Querido, quiero contarte lo que pasó hoy. Un hombre llamó a la puerta, y cuando la abrí, él me preguntó si conocía a Dios, y yo no supe qué responder, y le cerré la puerta. Lo siento, quisiera encontrarle para disculparme. Y el esposo contestó, ¿Disculparte? Debías haberle dado con la puerta en la cara. ¿Qué derecho tenía para hacerte esa pregunta? ¿Por qué no le dijiste que somos miembros de la iglesia más grande e importante de esta ciudad? Y ella dijo, Pero él no me preguntó eso. Él me preguntó si conocía a Dios. Entonces, ¿por qué no le dijiste que somos personas respetables, tenemos una buena reputación, y nos conocen muy bien en la comunidad? Querido, él no me preguntó nada de eso. Sólo me preguntó si conocía a Dios. Y eso es lo que deseo preguntarle hoy. No le preguntaré si es miembro de una iglesia evangélica, ni qué es lo que la gente piensa de usted. No quiero saber de sus costumbres, o cultura, o si tiene alguna religión. Mi pregunta es, ¿conoce usted a Dios? ¿Es usted salvo? Mi amigo, usted puede, usted debe ser salvo. Quisiera inclinar su cabeza en oración. Deseo guiarle en oración. Y si usted nunca ha orado, ahora puede hacerlo en su corazón. Tal vez usted ha sido una especie de incrédulo creyente. Tal vez usted tenga una fe intelectual. Tal vez usted ha sido impresionado con milagros y cosas por el estilo, pero nunca, en realidad, se ha inclinado ante Dios. Por favor, ore conmigo y diga, Querido Dios, sé que Tú me amas, y sé que quieres salvarme. Jesús, Tú moriste para salvarme. Sí confío en Ti, y confío en Ti. Confío en Ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que pagaste por mi pecado con tu sangre en la cruz. Creo que te levantaste de la tumba, y hoy te recibo por fe como mi Señor y Salvador. Te pongo en el trono de mi vida, Señor Jesús. Ahora mismo, ven a mi corazón, perdona mis pecados, límpiame, sálvame, sálvame, Jesús. Amigo, se lo pidió de todo corazón. Entonces, ahora dígale, Gracias por perdonarme. Lo recibo por fe. Ahora Tú eres mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Viviré para Ti el resto de mi vida. No para ser salvo, sino porque ya soy salvo. Recibo la salvación como un regalo, preparándome para servirte el resto de la vida que me concedas. En Tu nombre lo oro. Amén. Si usted tomó esta importante decisión, en forma muy cordial le invito a que nos escriba. Deseamos conocerla en forma más personal. Su carta, además, nos dará la oportunidad de orar por usted, para que Dios le bendiga en su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El amor que vale.